Música Tú vas todos los años, ¿desde qué año? Pues he ido tres años alternos, no sé. A ver, enséñame el bastón, qué chulo. Es de 2015. ¿Eso lo daban? Sí, igual que están dando ahora credenciales para coger un medallón. Sí. Pero hay que fijarte hasta dónde está la cola, hasta la vía. Ya, ya, ya. Un grupo que subía todo a la mesa. No, estaban ponibles y cada uno va pasando por los puntos que tiene que sellar y se veía y me parece que hay dos puntos y luego el tercer, el último es allí. Allí arriba. Pero ahora estamos esperando en la cola para que nos hagan el carnet. De peregrinos, ¿no? Digamos el carnet, el pasaporte, lo que yo. Y una vez que estamos arriba bueno, ahí ya cada uno se puede vivir. Ya duerme la blanca flor entre blancos algodones dicen que tiene la fama derroba los corazones y al pasar el río trupece en la rama ¿Te le llevas de ruta? Sí. Ay, que me la cojo. Siempre viene. Hoy hemos venido a la romería de Santa Apolonia. Domingo de campo, de tradiciones, donde cada uno tiene la oportunidad de organizarse a su manera. Estamos todos los años. Es verdad que desde el 19 más andando, así que no nos la... Pero no haciéndolo andando. Hemos disfrutado de lo que es la fiesta. Íbamos luego allí en el coche, pero andando desde el 19. de la chiquimina. Gracias. Nada, listo. Y bueno, pues es una romería en la que todas las personas que quieren participar de este día suben andando desde Talavera. También hay otra ruta que viene desde la Seatín, desde el Casar, Gamonal y Talavera la Nueva. Lo que de alguna manera hacemos es recuperar esa tradición y sobre todo celebrar esa tradición. Se hace una misa en el entorno, en la propia ermita de Santa Apolonia. Y posteriormente hay unas migas populares, bailes tradicionales y bueno, pues pasamos un día de campo todas aquellas personas que queremos participar de ese día y pues de alguna manera pues recuperamos ese bonito día. Bueno, aquí vienen un grupito de dulzaineros y luego posteriormente arriba vuelven a tocar ya cuando está todo el mundo en el entorno. También nos va a acompañar en este caso la Candelaria de Gamonal. Son también un grupo de jotas que hacen bailes tradicionales y socióricos y están también pues arriba. Muchas gracias y buen camino. Igualmente. Santa Apolonia tuvo un gran auge en los años previos a la Guerra Civil. Hasta el año 50 se estuvo celebrando de una manera más o menos continua. Pero sí que a partir de los 50 esta fiesta desapareció. En el 99 con José Francisco Ríos yo que había oído hablar mucho a mis padres de esta fiesta pues hicimos que se popularizara otra vez. ¿Vosotros sois ruteros de ascenderismo o algo así? De ascenderismo, sí. Ya hacemos rutas todas de la parte de hoy pero lo hemos decidido de regreso. ¿Pero sois de aquí de Talavera? Sí. ¿Vosotros hacéis rutas más en la montaña o más duras, no? Sí, sí, de la montaña, sí. Porque esto es más un paseo, ¿no? Esto es un paseo. Esto es antiguo. Se olvidó un poquito pero ahora han vuelto otra vez organizada. ¿Has sido de los niños de los colegios que has subido? Desde los colegios desde niños hemos subido allí muchas veces, varias veces, vamos. Qué suerte. Muchas gracias. Gracias. Ya de camino salimos a los campos de las afueras de Talavera donde hay cultivos parcelas con casas pequeñas granjas y huertos. Me sorprende gratamente el reencuentro con personas que te reciben con tanto cariño después de esta pandemia. ¿Cuántas veces has venido tú? Uy, muchos, muchísimos años. Llevamos a otro sin venir y parece que esto hace como más ilusión, ¿verdad? Víctor y López vienen en caballo y nosotros andando. Así que muy bien, cariño. Me alegro. Nos vemos por ahí arriba. Aquí llevo mi pasaporte en el camino y después me darán como una insignia. Y bueno, pues disfrutando este contacto con la naturaleza y este contacto con las raíces culturales. La ruta resulta ser un paseo muy agradable donde cada uno va a su ritmo y en el que te puedes encontrar pequeñas sorpresas como este cerdito guardián. Bueno, ¿cuáles son mis sensaciones? Pues la verdad es que no sabía que me iba a encontrar. Encuentro buen rollo, compañerismo, ganas de disfrutar. Cada uno viene por un motivo distinto, ¿no? Y esa es la riqueza. Eso es lo que hace que el folclore siga vivo. Que haya espacio para que cada uno lo haga desde donde lo quiere hacer, ¿no? Siempre me han parecido impresionantes las granjas solares. Aunque disfruto mucho del paseo, no puedo evitar subirme al bus disponible y así adelantarme para seguir grabando. El bus me deja a unos dos kilómetros y medio de la esplanada de la ermita donde me encuentro con otros peregrinos que me acompañan. O sea, que donde te deja el autobús hay un tramito. Así que se puede llegar hasta la ermita en coche. Hay un aparcamiento para la gente que no pueda caminar tanto. También viene gente en bici. ¿Cuántas veces has hecho este camino? Pues ya con esto llevo ya cuatro. ¿Cuál es tu motivo para venir? Nada, pues pasar un día agradable con los amigos y con un bocadillito. Sí. Tocamos una cervecita, tomamos el sol. Sí, sí. ¿Venís en grupillo? Sí, venimos en grupo, somos parejitas. ¿Pero tú eres de aquí? ¿Tu familia es de aquí? Vamos, yo soy de aquí, mis hijos de aquí. Claro. ¡Guau! ¡Qué bonito! Después de echarme algunas carreras consigo adelantarme lo suficiente como para poder grabar a los peregrinos según van llegando al recinto de la ermita. Unos se preparan para asar chorizos. Otros improvisan y se compran comida que se ofrece allí. Al fondo, de esa carpa que vemos ahí, se están cocinando las migas. Hay para elegir. Estamos en Madrid, pero abudenses, saboyanos, ¿Pero sois de allí y vivís en Madrid? Estamos viviendo en Madrid. Estamos de Castilla y León. Castilla y León, sí. ¿Y que vais tocando por... ¿Qué sé si es donde os llaman? Sí, exactamente. Esta agrupación ameniza la mañana con música tocada al estilo de Castilla. Uno, si quiere, puede animarse y bailar. Parece que a bailar solo se anima a una servidora, pero el código del baile tradicional no me va a dejar bailando sola. ¡Suscríbete! 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 Los asistentes al festejo se reparten por la zona, disfrutando del ambiente y el lugar. Aquí está ensayando el grupo La Candelaria de Gamonal, como me gusta ver a sus nuevas generaciones. Junto a esa perola de migas me sorprende muchísimo esta super olla a presión hecha por un gran artista. Mira, ese señor que está ahí inventado es el que la... El que la ha inventado. La Candelaria Una tradición que tiene su origen en un nativo poblado que era una antigualdía que se llamaba Peña del Cuervo y que tenía pues una... Peña del Cuervo Peña del Cuervo Peña del Cuervo Peña del Cuervo y que tenía pues una razón de ser, sobre todo el aprovechamiento de lo que son los Berrocales, que es toda esta zona, la comarca de Berrocales, del monte, de la leña. Esta gente tenía lógicamente una pequeña iglesia que estaba dedicada a la invocación de Santa Coloma, Santa Coloma que es o Columba como lo llaman en Cataluña. Muchos de ellos, muchos de estas figuras de santos no son santos que históricamente estén comprobados existiendo, pero bueno, forman parte, digamos, de esa cultura y del imaginario popular y de la religiosidad popular que se ha ido acumulando durante muchos años, como tú sabes. Entonces, ¿qué pasó? Que Santa Coloma llegó un momento que esa invocación se varió posiblemente porque había otras nuevas invocaciones en el siglo XVI que empezaron a desarrollarse y una de ellas fue la de Santa Polonia. Santa Polonia sí que se conocía porque, por ejemplo, de la Celestina, Fernando de Rojas ya recogió una tradición posiblemente en la zona de Castilla y de Toledo de una devoción a Santa Polonia. Es posible que en el siglo XVII, cuando se cambia y se construye la ermita que tenemos actualmente, pues se cambia esa devoción a Santa Polonia, pues por razones posiblemente de alguna orden religiosa, agustinos o trinitarios o franciscanos, que en un momento dado lo que hacen es promocionar cultos determinados. Ahí sí que tenemos que encontrar un poco el origen. Pero lo interesante es que a partir de ese momento, durante todos los años, en diferentes épocas, sí que se ha hecho una romería a este sitio para recuperar. Y desde el punto de vista antropológico es interesante porque lo que se establece es una conexión espacial entre lo que es la ciudad y los santuarios y los elementos de religiosidad, elementos sagrados, que tienen mucho que ver no solamente con la época cristiana, sino posiblemente con los cultos precristianos. Y en el tema del berrocal, yo estoy convencido de que aquí había, en época betona, había lugares que tenían una especial significación cultural. Pero ¿y siempre se hacía en esta época la romería? Sí, sí, siempre coincidiendo con el 9 de febrero. Interesante, muchísimas gracias. Bueno, pues esta celebración y esta efeméride se celebraba sobre todo a principios del anterior siglo y sobre todo hasta los años 60. Tuvo bastante buena acogida. A partir de los años 60 es cuando quizá empezó a decaer un poco esa celebración. Y posteriormente, a partir del año 2000, se volvió a retomar, se intentó recuperar esa tradición. Y bueno, pues aquí estamos más de 20 años después de que se recuperase esa tradición, pues intentando festejar y sobre todo celebrar este día de Santa Polonia. Tenía la pregunta de quién había recuperado esta romería de Santa Polonia y un pajarito me ha dicho que a alguien que tengo cerca fue. Vamos a ver, Santa Polonia tuvo un gran auge en los años previos a la guerra civil y después algunos años también. Hasta el año 50 se estuvo celebrando de una manera más o menos continua. Pero sí que a partir de los 50 esta fiesta desapareció por completo y ya después, en los años 80, hubo algunos grupos, como es el grupo de Andramá o los excursionistas, el amigo Alberto Zerdán y unos amigos, pues la volvieron a rescatar durante esos años. Iban ellos solos, iba también a algún colegio por las mañanas. O sea que tú has sido de los niños, de los colegios que has subido. Desde los colegios, desde niños hemos subido allí muchas, varias veces, vamos. Y ya cuando llegábamos en el 99 con José Francisco Rivas al gobierno de Talavera, pues yo que había oído hablar mucho a mis padres de esta fiesta, pues hicimos que se popularizara otra vez y yo creo que ha resultado. A partir del 2001 empezamos a celebrar ya haciendo unas llamadas, haciendo bailes folclóricos, dando allí, como era tiempo de carnavales, muchas veces dábamos la sabrina en lugar de hacerla, el carnaval la hacíamos allí arriba en Santa Polonia. Y poco a poco yo creo que ha vuelto a enraizar, yo creo que no es que yo la recuperase, así que la volvimos a popularizar. Yo lo he oído mucho, pero para mí era algo como muy lejano. No sabía muy bien de dónde venía. Yo creo que era muy joven, como uno ya es viejo, pues nació en el año, alrededor del año 20, eran de Talavera y entonces pues ellos sí que vivieron su juventud a los aledaños de Santa Polonia. Allí en lo que son las esplanadas sí que había música, pues o bien de la banda de música de Talavera, o bien alguna orquesta de por aquí, porque había bailes pues normales, el paso doble. La gente bailaba espontáneamente, participaban todos de los bailes. Sí, bueno, pero eran las clásicas músicas de aquella época, la guitarra, la jota, lo que es música folclórica, pues ya después en esta época moderna, a partir del año 2001, cuando recuperamos esta cuestión de bailes folclóricos, y me contaban que había puestos de turrón, bueno, era como una floría en pequeño, y eso poco a poco se fue perdiendo, y sí que es verdad que estas dos o tres asociaciones se encargaron de mantenerlo, El Ayuntamiento cogió la responsabilidad, y creo que ha resultado sumamente positivo. Muchísimas gracias por la información. A ti. Venga, hasta luego. Sobre todo eventos multitudinarios, en la situación actual, con una pandemia, sobre todo teniendo que adaptarnos a una normativa sanitaria muy específica, pues es mucho más complicado que anteriormente. Para que luzca un evento mucho menos, realmente, como está luciendo por la situación, el trabajo generalmente es el doble o el triple de lo que se venía desarrollando anteriormente. Y eso yo creo que también hay que tenerlo en cuenta, que por supuesto a todos nos gustaría poder celebrarlo y poder festejarlo con la mejor situación posible, pero bueno, en definitiva estamos intentando retomar la actividad y la normalidad a medida de lo posible, y sobre todo recuperar estos eventos, que yo creo que también la ciudadanía lo requiere, y yo creo que hay que volver un poco a la situación anterior a la pandemia y poco a poco recuperar esa normalidad. Bueno, muchas gracias, Tito, por toda esta información, y que nuestro festejo sea de arraigo. Muchas gracias a ti por intentar recuperar esas tradiciones, y sobre todo apostar por este nuevo formato, por intentar que pese a las circunstancias sigamos poco a poco recuperando y dándole cada vez más auge y más interés a todas las personas, sobre todo transmitiendo a los más pequeños, que yo creo que son los que van a tomar el relevo, el testigo de estas tradiciones. Muy bien, muchas gracias, y buen camino. Muchas gracias. Y con esta imagen tan bonita de Berta bailando conmigo de forma espontánea, con esta hermosa muestra de transmisión directa de nuestras tradiciones, no me queda otra cosa que dar las gracias. Gracias por poner en valor lo nuestro, lo que nos mueve y lo que nos une. Y así como nos cuentan los que saben, qué importante es el apoyo de las instituciones para que estas tradiciones no caigan en el olvido. Qué importante es que se apoye la investigación y la divulgación, que se fomente la participación de la población en estos eventos de arraigo y tradición, para que haya muchos más niños como Berta que puedan ser testigos de la transmisión directa. ¡Suscríbete al canal!